Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Street of Rogue, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a hacer una nueva partida Vamos a... A ver... Espada y llave más... Pero solo puertas, no abrirá tu corazón Solo nuestra llave No está mal empezar con eso, eh Sinceramente Venga, vamos a probar, ¿por qué no? Venga, vamos a hacer alguna... Quiero intentar... Creo que nos viene bien ahora con este objeto Pillar el ladrón, a ver qué tal ¿Vale? A ver si acertamos de una puñetera vez y lo hacemos bien por una vez ¿Vale? ¡Uh! Nos dan un champú de resurrección, chaval Y hay que robar todas las cosas Muy bien, entro Muy bien, perfecto Esta no, ¿no? Esta no hay que entrar Aquí sí Aquí debería poder entrar sin problema ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado, he equivocado! ¡Perdona, colega! Bueno, pues nada ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Por dónde es ladrón? Pues mira que bien me viene ¡Uy, mierda! No me ha escuchado por algún motivo Perfecto Me he equivocado por algún chaval ¡Hola! Solo quiero hablar ¿Qué pasa? ¿Por qué ese mendigo es hostil conmigo? Vale, esto lo vamos a usar ya ¡Mierda! ¡Ay, me he llevado la muntería! Estoy teniendo, por Dios Que me lío Me lío con los botones, joder Bueno, vamos a hacer las misiones Y ya luego vamos viendo, ¿vale? No tiene nada, obviamente Pero bueno ¡Gracias! 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 Y ya luego ¡Gracias! aquí dice que hay un cofre pero dice que ah vale que no hay que robarlos todos hay que robar simplemente en la cantidad que te diga vaya porque aquí hay también una caja fuerte no la has robado pero si me dice que vale pues yo por mí otra vez me he vuelto a equivocar yo me equivoca el botón no sé por qué le doy al r2 pensando que es el de la pensar que esto es bueno para un ladrón vale si utilizó herramientas de ladrón bueno ya aquí hay policía vale muy bien muy bien ah 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 ¿Vuelven o no? Bueno, me imagino que saldrán, ¿no? ¿O se van ya? ¿Vuelven ya? Con cuenta, lo sabía, tío Con cuenta atrás, el más complicado Y con cuenta atrás tiene que ser Justísimo, vamos, justísimo, ¿eh? Oye, es que te ve Nieva Pues nada No me extraña Voy a utilizar estos tres Esto va a estar complicado Me he quitado Me he quitado resurrección Me cago en todo No pensaba que se pudiera quitar, tío Bueno, es bueno saberlo Pero, vamos Tócate los huevos Tengo algún arma, ¿no? Me hace falta gracia Me pillo lo que había aquí No, sí Preparar ti Vale Perfecto Hola Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, 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 ah Ya voy, ya voy, ya voy Venga, dispara Tiene huevo Vale Un placer A ver, ¿algo más? No hay nada más No me interesa Intercambiar Bueno, de momento Uy, espérate Objetivos Refaraízo Plus ¿Me dan del tiro en esta? Si no tengo el nivel O lo tenía Bueno, vale Esto Esto haría Casi Virtualmente Inmune a las balas Vamos No me había fijado Que lo tenía de base Pero vale Bueno Ah, ah, ah Ah Unipul A Ah Unipul 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 No me fío nada. Estoy a poco de subir, si es verdad. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Venga, eh! ¡No, no, no, no! ¡Quieres jugar, quieres jugar! ¡Venga, venga! ¡Hijo de la! ¡No! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Hijo de puta! ¡Alguien ha llamado! ¡A la puerta! ¡Ya han venido por mí! Ya está. Ya está. Ya, dejarme en paz, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! Tío, si no me hubiera quitado el puto shampoo de resurrección, de verdad, qué asco. Bueno, voy a probar con quien quería probar en un principio, ¿vale? Voy a empezar con esto. Que era con el militar, ¿vale? A ver, sí. Y a ver, vamos a intentar hacer las cosas bien, ¿vale? O sea, utilizar munición de verdad, no cuerpo a cuerpo, munición. ¿Vale? Además, empiezo con una puta ametralladora, ¿vale? Vamos a usarla, como tiene que ser. Vamos a empezar bien, mira. Muy bien. Algo estaría guardando. ¡Mira que bien! Lo que pasa es que he gastado... Me han recuperado siete y he matado dos. Y he gastado veinte. Pero bueno. Más o menos. No, yo me entiendo. Hay que acordarse, coño. Me olvida. La pena de este es que no puede mejorar en armas de fuego. Ya tengo el máximo. La gran misión, tío. No sé dónde está. No sé dónde está. Aquí. Camila que bien. No, no, no. No, no, no. ¿Se da a alguien? Debería usar esta siempre que pueda y cuando me quede sin utilizo la otra. No es una de estas muy bien así para mejorar, hay mejores la verdad. Voy a otra cosa porque no me van a ver y van a ir a por mi y no quiero. Ahí no me interesa entrar. Venga. ¿En serio? Sí. Sí. No. 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 No tengo algo por el que pueda vender. Los detonadores de verdad, yo lo intento tío, pero es que me cuesta horrores usarlos bien. Creo que voy a vender las trampas de oso. Bueno. Y puedo usar cosillas. las primeras armas que aparezca me voy, ¿vale? vale, ya me vale, vale ya, ya, ya pillo, pillo, pillo en directo uff, estas dos me gustan, ¿eh? este sobre todo pues esta puedes crear cosas primero que como tienes minas y demás puedes crear situaciones muy interesantes con esto ¿vale? lo te crítico también, pero esto eso aquí hay un no buenas tardes, lo habéis disfrutado, ¿eh? voy a pensar a este perfecto un 23%, oye son más, ¿eh? o sea, hay que neutralizar a 3 o sea, que no pero bueno está bien la gente no no, no no compañero ¿qué quiere que te diga? ¡mierda! está muriendo toma 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 muy bien ehm buah, neutralizar a 1 perfecto, ¿eh? me queda me queda justo el que toma ya tu casa no, coño no, coño ya lo voy a dejar tranquilo, ¿vale? ¿qué me falta, tío? ¿este quién es? no, vale que es un tío que estaba al revés yo qué sé podría haberlos acercado a esta gente, tío y se hubieran peleado y algo me hubiera borrado ¿para qué me falta? joder, hermano a ver si lo puedo sobornar porque no estoy yo para para punterías, ¿eh? oh, dios vale vale, em me faltan dos por techo me ha visto joder bueno, hasta luego no me recuerda espero no quitármelo antes de tiempo que viene, que viene que viene te pillé uy, uy casi no, era eso lo que quería hacer pero quería ir a primero de todo que aún me faltan cosas aquí hola ahí arriba ah, vale que está la puerta aquí hola si coloco un detonador a los polis no le va a hacer gracia ¿no? a ver a ver tío, no puedes saber que lo he hecho vale digo yo hombre no puedes saber que lo he hecho yo pero bueno no me voy a dejar no me voy a dejar no me voy a dejar de otra fuerza. ¡Uy! El cofre, ¿lo ves? Yo sabía que me dejaba algo. Dos mines. Vale, ¿qué me dejo? Me dejo la... Bueno, esto... Es muy pesado. ¡Aquí no ha entrado nadie, hombre! Bueno, voy a vender... Como suelo hacer, voy a vender las drogas. Y voy a... Esto se lo voy a poner. De primera es esto a la pistola, ¿vale? Que la puedes usar para cosillas muy interesantes la pistola. Y voy a empezar a... ¿Se puede empezar a acumular comida? No. Me da igual las armas cuerpo a cuerpo ahora mismo. No puedo conseguir más. Quiero empezar a acumular comida para poder usarla de verdad. ¿Dónde tengo que ir? ¡Ah, que ya está hecho, claro! Ya decía yo. Digo, ya decía yo que esa zona me sonaba. Digo, ya decía yo que esa zona me ha quedado con la pistola de 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 la pistola. Aparte de que lo hace todo un poco más rápido, que el que os diga. Bueno, esta puede ser una mierda o empezamos a ir. Vale, digo yo. ¿Dónde está el test? Vale, no sé qué ha pasado, pero yo no sé. No sé qué ha pasado, pero yo no sé. Fuerza. Perdón. ¡Ah! Madre mía, la que se está formando en un momento. Me encanta. Pone. Un momento. ¡Gravilloso! Fuerza. Cato. Intento. ¿Policías de policía civil conmigo? Mucho provecho Si me puedo quitar, policías de en medio, mejor que mejor Perdón de seguir cogiendo mierdas de estas Tío, cuánto me dan por el extintor, que es que creo que lo voy a vender ¿Qué haces aquí, güey? A ver, qué me falta aquí Joder, invencible me tenía que tocar Ahora el otro invencible Si, ya es mala suerte ¿Qué haces metiéndote aquí? Anormal Ya es mala suerte, me toca primero uno invencible Ya está, ¿no? Primero me toca uno y luego el otro invencible Vete ya a tomar por el culo Cuidado, no te muevas No te muevas, compañero Lo voy a llevar antes de que pase algo Joder, hermano No, no, ahora te viene No, no, ahora te viene Me iba a matar yo, por ahora Ah, un generador aquí, hijo Es que se me va, tío, completamente Como no tengas la costumbre de destruirlo Se te va, tío A mí por lo menos Muy bien Vaya hombre Lo siento Me falta No puede ir ahí Vale Vale, ehm Lo de vender está ahí arriba, vale Voy a vender el puto Stratitor que no me hace ninguna falta, ¿vale? Vale 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 Listo Muy habilidoso No estaría mal, rompe balas Esto está bien Quiero las cosas estas que te dan munición Más munición todavía Que las hay que te... Empiezas una misión, empiezas un nivel y te dan más munición Encuentras más munición En las armas de los enemigos ¿Sabes, no? Costillas así Perdón, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Venga, hombre ¿Pero qué voy a cabrear? ¿A todos los policías ahora o qué? ¡Al bombero que no! ¡El pobre que no se nos ha metido! ¡Madre mía! ¡A toda la policía hemos quedado, eh! Ha sido un momentito, oye No sé ni qué es, vamos Por si acaso, vale No lo vuelves tarde ¿Eh? Bueno, encantado, ¿eh? ¡Hala! ¡Uno bueno! ¡Qué haces! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué pasa con mi puntería, tío? ¡No, en verdad! ¡No, en verdad! ¡No, en verdad! por qué no por qué no No, no, no. lo de las sierras no es ni medio normal qué vuelta más tonta era algo bueno, gastado y el otro bueno, esto me viene bastante bien se me olvida qué me falta aquí hay un objeto pero paso porque aquí pues, oye me he dejado la caja fuerte por algún motivo pues ya está vale me faltan mil de experiencia para subir de nivel no creo que lo vaya a conseguir con permiso perfecto tranquilo oye, oye mi colega se te va a matar un científico de verdad ¿algo más? muy bien mejoro esto vale ya he puesto a mejorar cualquier cosa que mejores viene bien tío porque ahora ya pues mira tengo 40 que pasa y neutralizar a algunas personas pero estamos locos o qué pasa estas misiones de verdad yo sé que se hacen de forma procedural lo que tú quieras pero eso de tener que neutralizar a todo el cuerpo de bombero me parece un poco exagerado ¿vale? sinceramente la verdad porque ya no es solo a los bomberos es que encima está el guardia también ¿sabes? la compañera no está bacán compañero ha estado muy bien el tonto no es ¿qué pasa? monta guardia aquí bueno y ahora ¿ya no tenía granada? vaya pues ya está conseguido ha sido más rápido de lo que esperaba aunque me ha doliado lo llevo a saber y dono sangre pero bueno rescatar son muy difíciles a ver me encanta me encanta me encanta que no sepan me encanta me encanta Ok, vale He consumido la jeringa sin querer, pero vale Venga, es mi momento Mierda Venga, es mi momento No Tengo que hacer La tengo neutralizada a alguien, ¿no? La gente, yo no sé Que hacéis aquí, sinceramente, ¿vale? ¿Algo más aquí? Nada más aquí, perfecto Más menudo Bacanza que me he hecho aquí Aquí tengo que entrar sí o sí El problema es que no me van a dejar entrar tan fácilmente ¡Hola! Mierda Justo voy a vender la máquina revendedora, vaya Joder ¡Me quiere morir! Se queda ahí ¿Para qué me he entrado? Para el balón Yo me voy por donde he venido, ¿vale? O sea, por aquí ¡Venga ya! ¡Venga ya! Tío, de verdad, ¿eh? ¡Ay, Dios! Es que este juego, de verdad, no puedo comer, ¿eh? Tiene unas cosas que me gustan mucho Pero otras cosas es que no puedo, tío De verdad Ahora mismo me hubiera venido esto Bueno, pues nada Qué bien A ver No sé qué supone que tenía que hacer con este Esclavitar, ¿no? Esclavitar un matón Como este ¿Me entiendes? ¡Hala! Me encanta la cara de los ojillos que pone la gente, ¿sabes? Perdón Me parto, ¿eh? La verdad es que esto está bastante OP, el poder hacer esto Pero bueno Atacar No ataquen a la gente Esto va a hacer así Esto va a doler Ay, hola, buenas tardes Hijo de puta Coño, voy a romper algo Gracias Gracias Atacar Vaya hambre Vaya hambre Si no tengo que ir para allá Perfecto Perfecto ¿Qué me falta? No vale Ah, oye 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 Malo, ¿eh? Oh Necesito un nuevo esclavo Vaya, no puedo Pensé que esclavitar no, pero no Está muy bien Está muy bien esto, ¿eh? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta